¿Cómo transcurría esa manifestación, Fernando? Pues ha sido un éxito, como bien decía la manifestación, ha sido un éxito la convocatoria por parte del sindicato que convocaba, acompañado del resto, y yo creo que ha sido un éxito, además, las proclamas de los sindicatos policiales de lo que han hecho. ¿Por qué? Porque es justo y, como bien dice, innecesario, ¿no? Que la policía en este momento, igual que nuestros poderes legislativos no le hacen absolutamente ni caso, pues, evidentemente, salga a la calle, ¿no? Evidentemente, lo que estáis diciendo, pues, es que es cierto, ¿no? Tienen unos salarios muy por debajo de la media normal, si lo comparamos con el resto de policías de China, de policías autonómicas, etc., con unos complementos también muy por debajo, y luego, pues, bueno, pues, evidentemente, la ley en sí, la ley que es el último bastión que tenemos los españoles frente a este gobierno, pues, también es otra vulneración que quieren intentar, esta ley de seguridad ciudadana que existía, la 4.2015, que, además, lo que les refrendaba la ley de seguridad ciudadana para los conocedores, los que somos conocedores de esa ley, por motivos profesionales, pues, era el hecho de ser agente de la autoridad con pleno dominio sobre las cuestiones que puedan suscitar en las calles, ¿no? Entonces, el recortarles permanentemente, en dejarles en entredicho sus propias actuaciones. Yo estaba hablando hace bastante tiempo, pues, que incluso había sentencias que avalaban cuestiones que se van a derogar en este momento por el Tribunal Constitucional, como eran las devoluciones en caliente, como eran, pues, temas tan importantes como parar un desahucio que venía dado por el hecho de que un juez lo había dictaminado como tal, ¿no? Y ahora resulta que no es que demos nosotros la vuelta a lo que sería la ley de seguridad ciudadana.